bienvenidos al mundo del bar humano en esta ocasión hablaremos sobre la regla número 8 las faltas y actitudes antideportivas la regla nos dice que un jugador puede usar una mano abierta para quitar la pelota de la mano de otro jugador también podrá usar sus brazos flexionados para hacer contacto corporal con un adversario para controlarlo o acompañarlo por último podrá utilizar el tronco para bloquear al adversario por la lucha de una posición un jugador no podrá arrebatar o golpear la pelota que se encuentra en las manos de un contrario tampoco podrá bloquear con los brazos las manos o las piernas a un adversario para desplazarlo o empujarlo fuera de una posición así como hacer uso ilegal de los juegos asimismo tampoco podrá agarrar un adversario del cuerpo o del uniforme por último tampoco podrá correr o saltar sobre un adversario toda infracción donde la acción principal esté dirigida al cuerpo de un adversario implicará una sanción disciplinaria esto significa que además del tiro libre o el lanzamiento de los 7 metros podrá ser sancionada o acompañada por una exclusión de dos minutos una amonestación o incluso la descalificación las infracciones que justifican una exclusión de dos minutos son las acciones con alta intensidad en contra de un adversario agarrar a un adversario por un largo tiempo o derribar la acción en contra de la cabeza garganta o cuello de un rival los golpes fuertes contra el tronco o los brazos en posición de lanzamiento o correr o saltar a gran velocidad sobre un adversario las infracciones que justifican una descalificación son aquellas que ponen en peligro la salud de un adversario las cuales llevan a la pérdida del control del cuerpo durante una acción de juego algunas pueden ser acciones particulares sobre el cuerpo en especial van dirigidas a la cara a la garganta o al cuello o alguna acción imprudente que pueda cometer un jugador durante la infracción en el caso del portero podrá ser descalificado si su movimiento causa alguna colisión con el adversario ya sea que tenga o no control del valor la actitud antideportiva es una acción que no sea compatible con el espíritu deportivo esto aplica para un jugador o para los oficiales del equipo ya sea dentro o fuera de la cancha dichas acciones pueden ser sancionadas con exclusiones de dos minutos descalificación o inclusive una descalificación e informe escrito entre las acciones consideradas están las protestas contra las decisiones arbitrales acosar a algún otro jugador con gritos o acciones demorar la ejecución de algún lanzamiento no respetar los tres metros de distancia al momento de un cobro de tiro libre intentar engañar a los árbitros repetidamente así como ingresar al área por acciones tácticas o bloquear el pase con un pie esto no aplica al juntar las piernas por un acto refleto las acciones como patear o lanzar la pelota lejos no intentar detener un lanzamiento los siete metros lanzar deliberadamente la pelota un adversario durante alguna jugada o la interrupción de algún golpear al arquero en la cabeza durante el lanzamiento de los siete metros o a un defensor durante un tiro libre podrán ser causa o motivo de descalificación podemos mencionar que en caso de la interferencia de alguno oficial que destruya una clara ocasión de gol podrá ser decretado un lanzamiento de los siete metros a favor del equipo afectado así si algún jugador en los últimos 30 segundos de juego impide o demora la ejecución de algún lanzamiento con la finalidad de lanzar al arco o obtener una clara posibilidad de gol también podrá ser sancionado con un lanzamiento de los siete metros si te gustó este vídeo te invitamos a darle like y suscribirte a nuestro canal déjanos comentarios en la parte de abajo hasta la próxima de abajo hasta la próxima y Gracias.